Raudamente en sus vehículos hicieron ingreso al edificio de la Intendencia Regional los cuatro ministros que por instrucción presidencial llegaron a Temuco a ser parte de la polémica comisión que tratará la temática mapuche y la violencia en la Araucanía. Mario Fernández de Interior, Rodrigo Valdés de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, Secretario General de la Presidencia y Marcelo Díaz, vocero de gobierno, se unían así a otros 14 invitados, quienes tras dos horas de reunión dieron a conocer cómo operará la nueva comisión asesora. Hemos tomado la decisión de reunirnos cada 15 días, por de pronto, y hemos establecido las primeras tareas. El ministro del Interior nos ha comunicado de que tenemos amplias facultades y muchísima autonomía para tomar todas aquellas decisiones que favorezcan el caminar, digamos, de esta mesa presidencial. Como gobierno, por cierto, vamos a respaldar el trabajo de esta comisión. Estimamos que aquí hay una oportunidad que tenemos que, entre todos, construir. Se trata de un diálogo amplio, un diálogo liderado en la región. Siete personas no asistieron a la instancia, entre ellos el representante de la ENAMA y de la Asociación de Alcaldes Mapuche. Estos últimos aludiendo a que no serían parte de un show mediático que excluía diversas agrupaciones, como la coordinadora Arauco Mayeco. Y aun cuando el gobierno no confirmó ni descartó poder ampliar la participación a la CAM, lo cierto es que dicha emoción tiene adherentes y detractores. Este no es un espacio de diálogo excluyente, por el contrario. Nos interesa que esté todo el mundo, con la voluntad y la convicción, de contribuir a ese diálogo. Nos descarta la presencia de la CAM y todos los ministros. He dicho que lo que hemos acordado y lo que ha acordado esta comisión es que todas las voces deben ser oídas. La CAM también tiene que estar en el proceso de conversación. Ya todos sabemos que existe la CAM, cómo trabaja la CAM. Y bueno, hay que sentarse a la mesa con ellos también, nos podemos excluir. Nosotros no hemos puesto ninguna condición para participar en esta mesa, por lo tanto, no somos nosotros los llamados, digamos, a resolver quiénes son los que la tienen que componer. En la mesa sí hay interés de que participen más actores, por supuesto. Hemos considerado importante ampliar la mesa y subir a otros actores que parecen relevantes. Y fue de consenso de la mesa. Yo creo que fue el primer consenso que hemos tenido como mesa. Y yo creo que es un buen consenso. Las víctimas tampoco estuvieron presentes en esta primera reunión de la nueva Comisión Asesora Presidencial, no porque se excluyeran, sino porque no fueron invitados. Por ello, la Asociación de Víctimas de Violencia Rural calificó la instancia como una mesa que nació coja. Siempre nos han tirado por el desvío. Hasta aquí, por lo menos, las instancias no se han dado, digamos, para que realmente encontremos que haya compromiso de parte del Estado, digamos, de poder, de alguna manera, entregar, digamos, su aporte a las víctimas, digamos, resolver el problema para las víctimas. Tampoco vi a las comunidades, podría haber visto a un Mijal Carbone, a un Aucán Wilcamán, a Santos Millado, a otros más que también podrían aportar. Son líderes históricos mapuches que algo tienen que decir. Siempre puede faltar alguien, pero lo que no puede faltar es una decisión del Ejecutivo, de representación del Estado para dar una salida al inicio del término de la violencia en la Araucanía. Solo el Ejecutivo trae una propuesta seria y de largo plazo lo puede hacer. Quienes también llegaron a la Intendencia Regional, pero no precisamente invitados, fueron representantes de comunidades y estudiantes mapuche. Para ellos, la mesa viene a agudizar el conflicto y no es representativa del mundo indígena. Esta mesa de diálogo no tiene sentido. Nosotros hoy día vinimos a denunciar de que no se debe utilizar el nombre del pueblo mapuche para campañas electorales, para limpieza de imagen del gobierno. ¿Qué pueden decir de la famosa mesa indígena de la nueva mayoría? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Para qué voy a empezar a decir quiénes son los personajes que están que yo veía anoche en las redes sociales, en las fotografías? La verdad es que ellos no tienen ningún vínculo con las comunidades. La instancia que culminó en esta jornada, con más críticas que aplausos, tendrá un plazo de seis meses para elaborar una propuesta, la cual deberá ser entregada a la presidenta, abordando de manera amplia la temática de mapuche y sus demandas, así como el término de los hechos de violencia y la reparación de las víctimas.